Hey yo, implacable, mentalidad estricta, indomable Cuando paseo por el ritmo es como un trazo impecable Detrás de cada desgracia hay algún responsable Detrás de cada huella hay pinturas inexplicables Aprenda a vivir y aprenda a respetar, kid Vacilarte y sale caro, acuérdate de mi, kid Ahora dime cabrón, ¿cuál es tu razón de existir? Oh my God, baby, please, bájate hasta Queens, en el metro Me bajo en la siguiente parada, con pasamortañas en cara De esta ni Dios te ampara, la magia que es agua y desprendo Se convierte en tus alas, comparaciones son malas Mi genética es avanzada, el síndrome de Anuel, el síndrome de Osuna Te están contando bullshit, viajes a la luna Nada que ver con astronautas de la NASA No existe gravedad, existe volumen y masa Fuck that Smoke, shiva, shiva, smoke, shiva, shiva Smoke, shiva, shiva, smoke, shiva, shiva Puñalas de pícalo, el ticket pícalo Coge tu perro, domésticalo, el bote agítalo Fuck up, pone Montana, trae dos, pícalo Murales con hockey y McLean, coña, espíralo Por cosas menos graves se mataron, my friend Lo puedes ver en cualquier parte, WCC Trae botes TNT y tú vienes de vender Con sistemas TNT antiguado, jódete la ITT Esto es rap shit Solo cicatrices que no curan Nuestro arte no es para gente normal Sin cultura, sin criterio musical Propios y florituras El loco sabe que está loco La cima es cuestión de altura Manejando metales como magneto Siempre discrepo, rompiendo el partido Con mi quinteto Quédate quieto, de nada sirve defender Muñeco, falta respeto Alladiendo el ingrediente secreto Cuando menos es más No te da más por menos Solo te importa el dinero Y marcar con un buen relleno Tengo niñas en la sombra Con tunais por cada dedo Células de adeno, globo Arrebatadas por el miedo The Gamma 1 is on the beat